Como sociedad, cada vez más nos enfrentamos a desafíos complejos y esta pandemia ha incrementado uno muy importante, que es esa brecha de desigualdad, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Esto trae consigo un impacto muy grande en las metas que nos habíamos trazado como sociedad y como países en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque cada vez más vamos a tener menos acceso a la educación y esto tiene un impacto y una repercusión en el futuro del trabajo y en el futuro que pueden construir cada uno de los colombianos. Por eso hoy en la educación superior es importante que generemos una conversación alrededor de ese logro de los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia que tiene que nuestros profesionales sean integrales en todo el sentido de la palabra y que logren ser unos transformadores sociales y ambientales desde cada una de sus profesiones y sus miradas. Por eso hoy hablamos también de la importancia de la ética, la ética en el aula, la ética en la práctica, no solamente como una discusión académica sino como una vivencia en el día a día. Por eso los invito a leer nuestro artículo en el que profundizamos un poco más sobre esa estrecha relación que tiene la ética y la educación superior y más hoy ante este desafío complejo de poder cerrar las brechas de desigualdad y apostarle al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.